Luego que se conociera que un bebé yutpa de seis meses que resultó contagiado con COVID-19, la comunidad indígena solicitó a las autoridades de salud del departamento realizar pruebas rápidas en asentamientos de Codasi, teniendo en cuenta que al parecer la cadena epidemiológica de contagio serían otros indígenas que visitaron la zona provenientes del departamento del Cesar y otras regiones del país. Al parecer en los días 7 a 8 de abril llegaron a la comunidad donde habita el niño, llegaron unos familiares de él que se encontraban en otras ciudades que están por determinar. Entre esas ciudades está Bucaramanga, Aguachica y Barranquilla. La mamá del niño ya se encuentra en aislamiento, atendiendo todos los protocolos que hay para estos casos. Queda todavía por resolver el resto de la familia que se encuentra en zona. El recuerdo de Iroca ha venido trabajando en este tema, en el tema de la socialización de la COVID-19. Las autoridades del pueblo yutpa enviaron un comunicado al gobierno nacional donde evidenciaron su desespero debido a que la pandemia no es el único problema que afrontan. La desnutrición y el despojo de tierras son problemas que han padecido en los últimos años. Señalaron que 29 niños yutpa fallecieron por causas asociadas a la desnutrición entre agosto del 2018 y marzo del 2019. También puntualizaron que antes de la llegada del COVID-19 tuvieron contacto personal con el gobierno para contarles su situación y sus solicitudes no fueron tratadas. Dale gusto a tu paladar, saboreando los más deliciosos postres y ponqué que te ofrece Tortas Negle. Elaboramos todo tipo de tortas, cupcakes, flan, bizcochos y todo lo que necesitas para tus eventos especiales. Ven y disfruta nuestro café de origen. Visítanos en la carrera 10, número 13-18, Barrio El Obrero. Para tus pedidos, llámanos al 314-310-1414 y 588-8639. Visítanos en las redes sociales, Instagram y Facebook, Tortas Negle, Dulce Sabor, Dulces Momentos.